Alonso de Ávila, también conocido como Alonso de Ávila, fue un conquistador español que participó en la conquista de México y exploró Yucatán, Honduras y Campeche. Se unió a la expedición de Pedrarias de Ávila en 1514 y se instaló en Cuba. A partir de 1518 intervino en las expediciones a México de Juan de Grijalva y de Hernán Cortés. Después de someter al emperador azteca Moctezuma, Hernán Cortés confió a Alonso de Ávila la tasación del tesoro del emperador. Tras la llamada Noche Triste, 30 de junio de 1520, que obligó a los españoles a abandonar la capital azteca, se enfrentó con Pedro de Alvarado, a quien responsabilizó por la matanza que llevó a cabo entre los mexicanos. En 1522 trató de trasladar parte del botín obtenido durante la conquista hacia España pero su barco fue atacado por un pirata francés que lo encarceló y requisó sus bienes. Estuvo preso durante dos años en Francia hasta que se pagó su rescate. Luego volvió a América. Alonso de Ávila murió en Nueva Galicia en 1542.